Una imagen, una imagen espeluznante y que da cuenta de una realidad social. Vean esto. Esta cola no es para comprar alimentos, es para comprar droga. Esto pasa todos los días en la Villa 1-11-14. Les dan turnos rotativos durante 28 días, para que no se amontonen. Cada uno tiene su turno, como si fuera el turno en un consulado para sacar una visa o para sacar un pasaporte. Bueno, no. En este caso es para comprar droga. Nuestro compañero Nacho Otero en su momento viajó para conocer a uno de los líderes de la marca de estas bandas narcos. Una banda que tengo entendido que sus líderes son peruanos. Y estamos en comunicación con él. ¿No, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, esta foto lo que de alguna manera grafica es el poder que tuvo en su momento y que ahora se exhibía en el juicio. Que tuvo en su momento Marcos Tragozales, que fue el narco más poderoso de la Ciudad de Buenos Aires, que manejaba la Villa 1-11-14. A quien yo había entrevistado en Perú es a Rutillo Alonso Ramos Mariños, que sirve claramente como para hacer una comparación, porque era el enemigo mortal de Marcos. De hecho, la masacre del Señor de los Milagros la había planificado Ruti en la Villa 1-11-14 para poder bajarlo directamente a Marcos y poder tomar su lugar, porque se disputaban la Villa 31 y también la 1-11-14. Entonces, ¿sabes qué? En un momento yo me acuerdo que le pregunté a Ruti por qué era que hacían esto en el momento de la masacre del Señor de los Milagros. ¿Por qué es que habían tomado esa decisión de hacerla ese día? Y él me respondió con mi pasto, me dice, el sistema de seguridad de Marcos en la 1-11-14 era tan grande, tan grande, había tantos guardaespaldas, que el único momento del año en donde yo podía llegar a atacarlo era la masacre del Señor de los Milagros, que era cuando relajaban esos perdones de seguridad, porque llegaba todo el tiempo gente de otros lados, de la colectividad peruana para celebrar esa fecha, que es una fecha muy importante en Perú, ¿no? Como para tener una referencia del sistema de seguridad del cual hablamos, en su momento se habló incluso también de laboratorios directamente camuflados por lo que son las tonterías y los pasillos de la 1-11-14, y Marcos Trávez González, que finalmente terminó cumpliendo parte de su condena en un barrio privado en Ezeiza, ¿no? Claro. Recordemos que había tenido la domiciliaria y que luego, bueno, estuvo, está ahora en el proceso judicial para tratar precisamente de que se vaya del país, ¿no? Nacho, que es un trabajo muy fuerte que viene haciendo desde hace años la Procunar, en conjunto con el juez Torres, que es quien más le ha dedicado su tiempo al narcotráfico, fundamentalmente la 1-11-14, que es la causa madre de todo lo que tiene que ver con la distribución de droga en la Ciudad de Buenos Aires. Nacho, contame un poco cómo se las arreglan para que exista esta cola de gente esperando comprar droga, que lo sepa todo el barrio, que no trascienda, salvo investigaciones periodísticas como la que hiciste vos, Virginia Messi también para el diario Clarín que lo publica. Ahora, ¿cómo se las arreglan para evadir los controles? Las cámaras del gobierno de la ciudad, los investigadores justamente de la policía de la ciudad que están encima de esto, además de todas las órdenes que da el juez Torres. Es que ahí ya no hay cámaras del gobierno de la ciudad y el control paradójicamente deja de ser por parte de las fuerzas de seguridad, sino por parte de los dispositivos de seguridad del narcotráfico. Ahí hay un esquema de... Hay más o menos... Ruti decía que Marco tenía más o menos unos siete cordones de seguridad para llegar hasta él, donde empezaban los soldaditos en el primer cordón, que son los chicos que reclutan las bandas del narcotráfico, que están hablando de chicos chicos de 10, 12 años, que son los que están mirando a ver si viene a alguien extraño acercarse. Y ellos van dando la alarma hasta que llegan a los últimos cordones, y los últimos cordones ya es con gente directamente armada. Para poder llegar a tomar todas esas fotos y demás, vos fíjate, por ejemplo, ahora estamos viendo un operativo en Gendarmería del A1-C14, que fue, si no me equivoco, entre el 2016 y el 2017, me parece que el 2016. Lo que sucedió ahí es que tuvieron que hacer inteligencia durante varios días en el barrio, estar mucho tiempo ahí, camuflarse, ir con ropa obviamente de civil, y después las casas que ellos sospechaban, les hicieron una marca. Y Gendarmería entró con marcas en las casas para poder ya perder la menor cantidad de tiempo posible dentro del lugar. Y antes de eso tuvo que hacer un operativo, como te decía, de inteligencia, de muchas, muchas, muchas semanas. Bueno, lo mismo pasa para sacar ese tipo de fotos que se ve en el gobierno de la Linoa y que son parte de la causa. Así que tuvieron que estar durante muchísimo tiempo para poder graficar esto, sin ser advertido por los cordones de seguridad. Ahí te diría, lo más difícil no es pasar de ser advertido de las cámaras de seguridad y las fuerzas de seguridad, sino pasar de ser advertido de los cordones y los dispositivos de seguridad del narcotráfico. Claro. Poder camuflarse y no ser detectado por estos cordones de seguridad del líder narcotraficante. Explícame esta foto que estamos viendo. Estos colores como si fuera una bandida. Bueno, esta foto que estamos viendo es uno de los... La primera de todas es uno de los kioscos que en su momento se le atribuían a Marcos Prada González, que muestra esa fila de gente que se produce en un momento del día para comprar droga. Eso es parte de la causa, se está exhibiendo ahora porque está en juicio. Y sirvió como para graficar lo que fue el máximo poder, el máximo momento de poder de Marcos Prada González en la Villa 31. Bien. Luego, esta es la foto que vos me decís. Acá se ve más de cerca la cola de gente que lo ha hecho un policía camuflado justamente, porque si no, no sé. Esta quiero saber. Esta es suerte. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es una de las fotos tomadas de abajo y además muestra parte de los... También se ven en parte de las fotos, parte de los dispositivos del control de seguridad. Bien, tomadas desde la altura. Pero esto es un decomiso... Exactamente, una de la altura y otra desde el piso. ¿Esto es un decomiso de droga? Ese decomiso de droga sí, fue del operativo que vimos en... Que se hizo... Mostraba recién... Ese decomiso fue, si no me equivoco, entre el 2016 y el 2017, fue un decomiso grande que se armó de droga, en donde secuestraron mayoritariamente cocaína. Ahora... Tenía una especie de convoy desde la frontera, ellos se encargaban desde el traslado desde la frontera. A lo sumo podían llegar a contratar a alguien que tenía que ver con algún transportista menor, pero lo que hacían era hacer un convoy en donde venían varios autos abriendo el camino y a veces en donde traían la droga... Ese incluso lo contó Ruti adelante de cámara, lo estoy contando porque lo contó él en la nota. Sí. Donde traían la droga dentro de ese convoy, que a veces eran cuatro autos más o menos, era en los autos que quizás iban con una familia arriba para tratar de despistar y no llamar la atención. Bien. Entonces venían dos camionetas abriendo camino arriba con handy o con una llamada de celular abierta constantemente y ahí era donde iban avisando a ver dónde estaban los controles y después los traían y las traían por la frontera seca generalmente, desde el norte de Argentina hasta el centro de distribución y también de lo que es el corte, que era la 1C14, en el caso de Marcos Tragonzales y, bueno, obviamente en el caso de Ruti, la Villa 31. Pero directamente bajaban ellos y se encargaban ellos de poder ingresar la cocaína al país que venía mayoritariamente de Perú, directamente venía bajando por distintos países de acuerdo a cómo era el control de esos países hasta llegar a la frontera seca de la Argentina. Nacho, enseguida continuamos, vamos a repasar fragmentos de la nota que hiciste en Perú como para poder también graficar un poco o darle contenido a esta gráfica, esta foto de la gente haciendo cola no para comprar pan, no para comprar un medicamento, sino para comprar droga.